Y que Susana Trimarco fue a investigar lo de Guadalupe en San Luis. Y como éramos amigas... Pero ella, perdón que la interrumpa, ella no entró a un prostíbulo para ver si estaba la hija. Sí, sí. ¿Ejerció la prostitución ella? Bueno, se disfrazó. Según leí en ese entonces. Bueno, ahí es un interrogante muy grande y yo tengo una oportunidad para poder comentar algo. Susana Trimarco fue para encubrir al gobierno de San Luis de la desaparición de Guadalupe. Lo doy porque ella me presentó a su abogado que había llegado con ella. Y al día siguiente habló y le digo, doctor, usted va a trabajar con las fuerzas federales, con la justicia federal, porque es un caso de trata. Me dijo, no, voy a trabajar con la policía de la provincia y la justicia de la provincia. Bueno, muchas gracias, no tenemos nada que hacer. Se retiraron. Quedó para encubrir. Eso me llama la atención.